Para mí fue hasta cierto punto una sorpresa el espaldarazo que le dio el doctor Julio Jacín a Santiago Matías a Lofoque. Y quiero hablar de esto no tanto por ellos dos, sino por la tecla que él tocó inmediatamente después de decirle a Santiago Matías que vaya a meterse preso él mismo, que vaya a las instalaciones de Participación Ciudadana, que es la ONG que está instrumentalizando esta querella contra Santiago Matías, a ver qué es lo que Participación Ciudadana va a hacer con él. No hay que meditar mucho sobre la razón de que Santiago Matías exhibió su voto. Sencillamente él quería que a Carolina Mejía no le asistiera la más mínima duda de que su amigo iba a votar por ella. Sobre todo cuando estaba el rumor de que supuestamente él le había cogido un dinero al PLD. Sí, porque hay que decirlo. O sea, eso se difundió como parte de la estrategia para golpear a Carolina, que Santiago Matías a Lofoque supuestamente le cogió un dinero a Domingo Contreras. Él agarró, no solo echa el voto mostrándolo, sino para que a mente que ya lo vea, también la gente en la que él tiene influencia, pues vote por ella. Y también para comenzar a crear el mito de que sí, de que él tiene influencia y que esa influencia se traduce en votos. Algo totalmente opuesto al mito que quedó tras las elecciones del 2020, en donde perdió el candidato que él apoyaba explícitamente, que era Gonzalo Castillo. Y aquí se dijo que en estos próximos cuatro años él la iba a ver difícil. Y yo dije a quien llegó a esa conclusión, no, eso no es así. Él tiene unos números ahí que a cualquier político estando en el gobierno le serán de interés. Entonces, el gobierno que venga, en este caso el PRM, lejos de destruir a Lofoque, va a querer instrumentalizarlo, va a querer cooptarlo, va a querer que él le piche el juego para utilizar esas plataformas como difusión de lo que sea. Y en efecto, se ha cumplido lo que plantea en ese análisis. Ahora bien, ¿a qué va el doctor Julio Jacín inmediatamente le exhorta a Lofoque a que se entregue? A ver qué rayos va a hacer participación ciudadana teniendo en sus instalaciones el elemento que ellos quieren que metan preso porque exhibió el voto. Bueno, pues miren, Julio Jacín habla de la contradicción de participación ciudadana y la expone en esa entrevista reciente que hizo en esto, en esa radio, que les recomiendo que la vean, por cierto. Y él habla allí de que participación ciudadana está condenando hoy las prácticas del gobierno que ellos mismos ayudaron a llegar al poder. Y cita un documento oficial de la propia participación ciudadana en donde se autoadjudica que gracias a ellos Luis Abinader llegó al poder y que como prueba de esto, elementos que hoy están en el gobierno son figuras claves de su organización. Y el doctor Julio Jacín habla, entre otros, del actual canciller Roberto Álvarez. Esto es interesante porque nos ayuda a dejar de ver las organizaciones sin fines de lucro, las famosas ONG, nos ayuda a verlas más bien como organizaciones con fines de lucro. Un poder que irónicamente los acerca a lo económico. Claro, porque lo que usted no sabe es que las asignaciones de presupuestos de esas ONG se dan en el Congreso y que en un Congreso de mayoría oficialista, nada más fácil que, ah, mire tal cosa, sí, participación ciudadana, apruebenle 15 millones, un decir, no, por decir un número, no. Ese es el juego detrás, señores, detrás de estas cosas. Claro, yo no estoy diciendo, ojo con esto, no estoy diciendo que ese sea el proceder de participación ciudadana. Ahora, hay muchos políticos que tienen ONGs que lo que hacen precisamente es blanquear recursos del Estado a través de esas ONG. No las tienen a su nombre, pero las tienen a nombre de un hermano, de un amigo de confianza, de un testaferro. Entonces, participación ciudadana juega un rol político. Es imposible que tú te puedas disociar de lo político cuando estás constantemente emitiendo declaraciones de juicio crítico que van a beneficiar o van a contrariar los intereses de. Porque si las declaraciones son a favor del gobierno, pues le crean un malestar a la oposición. Pero si las declaraciones son en contra del gobierno, por inercia, entonces, le están pichando el juego a la oposición. No hay forma en la que usted se salve de ese cálculo. Y por eso es que digo que lamentablemente en República Dominicana todo es político. Una política asfixiante que va permeando incluso ya espacios de nuestras vidas íntimas. Julito Jacín expone a participación ciudadana. Y hay algo. Participación ciudadana tenía que pensar bien antes de proceder contra Santiago Matías Salofoge. Y no lo digo por defenderlo a él, sino simplemente porque ese es un pleito que en términos públicos es totalmente innecesario. Yo le pregunto a usted, ¿qué rayos gana participación ciudadana sometiendo a Santiago Matías Salofoge? Por un tema, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Se supone que porque él lo hizo en las próximas elecciones, los acéfalos seguidores de él van a comenzar a grabarse subiendo a sus redes que votaron por fulano. ¿Eso es lo que va a pasar? No. Ahí lo que se dio fue algo concreto. Santiago Matías tenía que echar ese voto público para que Carolina supiera que era mentira aquello de que él le había cogido un dinero a Domingo Contreras. Que es una de las cosas que se dice para tratar de desmoralizar, para tratar de restarle vuelo a una candidatura el día de las elecciones. Y más que a lo que ha dicho públicamente que es amigo personal de ella. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿verdad, señores? Me asombra que el dato no haya trascendido antes y tenga que decirlo yo. Pero por eso fue que él hecho ese voto público. Entonces, participación ciudadana tiene cosas más interesantes, proteicas, sustanciosas que hacer, que estar queriendo hacerle pasar un susto a Santiago Matías Salofoge. Esa querella no tiene, literalmente hablando, ni pie ni cabeza. Y el doctor Julito Jacín, yo le doy la razón. Y lo que dijo él, que no es nada grato a los oídos de participación ciudadana. Bueno, que pase por estar, y disculpen la palabra, haciendo, bueno, yo la voy a retirar antes de decirle esa palabra. La retiro antes de decirla. Pero participación ciudadana tiene aportes más interesantes que hacer a este país que hacerle pasar un susto a Santiago Matías Salofoge. Señores, dejen su comentario, den like, pero también suscríbanse si no lo han hecho y compartan estos contenidos. Nuestro compromiso es seguir en pie. Seguir en pie para el próximo, analizando la realidad y el juego de poder de República Dominicana. Suscríbanse, señores, compartan. Y nada, nos vemos en el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. служer 321. 930-8 Kinard. 826-1それは 731-530-841 san flows. 831-4452. 8 πε 해주 außer Best Buy Turks 831-9461. 1031-423-7381-5405.